Estamos haciendo el trabajo de Minga Ambiental por pedido de las autoridades municipales del distrito de Ñumí. Estamos cubriendo dos barrios de este distrito que son Cruz del Sur y Arroyito, un total de 36 manzanas que vamos a estar trabajando en el día de hoy con los personales nuevos que tenemos en Zanepa. ¿Cómo están las notificaciones en Ñumí? Bueno, justamente por eso estamos teniendo en estos dos barrios que te mencionaba una interesante cantidad de notificaciones. Estamos teniendo un brote importante, especialmente en el barrio Cruz del Sur, que es un poquito más pequeño incluso. Y bueno, a full el trabajo de Zanepa. Ayer estuvimos haciendo un trabajo de levantamiento de índice preintervención y mañana estaríamos haciendo el mismo trabajo, pero post-intervención para comparar un poco los índices. Por decirte, si hoy me sale el 5%, para ver un poco si ese 5% después nuestro trabajo de Minga Ambiental se reduce. Al menos aquí en la ciudad de Villarrica, ¿cómo está el índice de infectación? ¿Cómo están trabajando también desde Zanepa? Bueno, te cuento que nosotros el trabajo de Lira, el que es planeado anualmente, no lo estamos haciendo. Estamos haciendo esta otra metodología que depende mucho del trabajo de rastrillaje o de Minga que se haga en cada barrio. Te adelanto que el barrio que vamos a estar focalizando para la semana que viene va a ser el barrio San Miguel. Vamos a hacer nuestro índice de infectación el lunes. Vamos a hacer un trabajo de rastrillaje durante aproximadamente tres días, martes, miércoles y jueves en San Miguel con todas nuestras fuerzas. Y luego el viernes tendríamos también el resultado del levantamiento de índice post-intervención. Ahí es lo que más o menos te podría dar un índice de infectación y específicamente del barrio San Miguel. En cuanto a casos confirmados de dengue. Justamente estábamos viendo que en las últimas dos semanas, si es que hablamos de casos positivos, nosotros aquí en el servicio hemos recibido lo que es Villarrica. Solamente Villarrica, esos son los números que te puedo dar, 54 casos positivos. Pero hay que recordar que estos son los que fueron registrados, los que pasaron por serología. Eso no significa que este número sea real. Hay muchos que son casos positivos pero que no llegan a serología. Entonces, por lo menos los números que nosotros tenemos de las últimas dos semanas, 54 casos. ¿Alto el nivel? Es alto. Es un parámetro. Pero los números reales son incluso más altos. ¿En cuanto a casos sospechosos también cuentan? Casos sospechosos también en las últimas dos semanas de lo que es Villarrica y te hablo de los ocho barrios más densamente poblados y también de las compañías, 153 notificaciones. ¿Seguimos con las mismas recomendaciones entonces? Por supuesto. Las recomendaciones de siempre, nosotros no nos vamos a cansar de insistir con la gente que se eliminen los criaderos. Gracias.